Madres del Vaso de Leche se enfrentaron sin control, ocasionando destrozos en los exteriores de la Municipalidad de San Martín de Porres, cuando en el interior de dicha comuna se realizaba una sesión de consejos para ver la vacancia del alcalde Freddy Ternero y sus regidores, a quienes se les imputa haber cometido irregularidades en la gestión. El vaso de leche no se vende, fueron los gritos que daban algunas madres de una organización distrital, que vienen pasando crisis por el mal manejo de Ternero Corrales, quien disputa el cierre de algunos comités. Está cerrando programas, arbitrariamente, con el programa del CIFOX, donde realmente no da la prioridad a los niños tiernos. La leche es para los que necesitan, verificados por el CIFOX. No, pero ahora, pero ahora este señor, ¿qué hace? Se le hace llegar oficio tras oficio para una comunicación plena y él se niega, nunca nos ha abierto las puertas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que está cerrado el vaso de leche? Sí, a todos los comités que estamos cerrados, 150 comités. La inocencia de un niño nota la cruel realidad de estos enfrentamientos. Jan Piero, de 11 años, con lágrimas en los ojos, pidió al alcalde que devuelva la leche. Que devuelva la leche para los niños. Son muchos niños que no tienen leche. Sí. Este niño no lo conozco, pero veo sus lágrimas, mira. ¿Qué está sucediendo, señor ministro? No me gusta, es un tipo de sufrimiento. Este hombre, si no tiene sentido humano, que se vaya a su casa. Mientras tanto, otro grupo de Madres del Vaso de Leche respaldan las medidas de Burgomaestre San Martiniano. Nosotros estamos en el derecho de que nos vengan a supervisar dos veces al año. Eso es por ley, nadie puede negarse. Al negarse, estás dando a pensar tú muchas cosas. Uno no puede negarse. Son dos veces al año que se supervisa. Entonces, ellas no quieren que se supervise, no es esto. ¿Por qué no quieren nada? Pregúntele, ¿cuál es su motivo? Eso es lo que vienen a decir, hablar más que en contra del alcalde. No es así, señorita. Estos conflictos se generan después que el Comité Distrital del Vaso de Leche haya dividido, ocasionando rivalidad entre estas madres. Al cierre de la presente nota, intentamos conversar con las autoridades de la comuna de San Martín de Porres, pero las estrictas medidas de seguridad fue imposible.